... Amigos de YouTube, de las exclusivas de José Peguero, hoy tenemos una conversación con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que está sometiendo un nuevo recurso contra el exdirector del INAVI. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien, José. Complacido de poder compartir contigo y tu teleaudiencia. De verdad que te felicito por el trabajo que viene haciendo. Qué bueno. ¿En qué consiste esta denuncia que usted está en este momento, este recurso que usted está sometiendo? Bueno, hemos acudido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a depositar una denuncia penal formal contra el exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil, INAVI, el señor Cecilio Rodríguez. Todo es conocido que se cometieron allí irregularidades que sobrepasan los 10 mil millones de pesos a partir de un proceso de adjudicación o de licitación para adjudicar todo lo relacionado con el desayuno, el almuerzo escolar para tandas extendidas. Tan pronto se realizó este proceso, en el mes de septiembre, salieron a la luz una serie de denuncias por oferentes que participaron ante las irregularidades presentadas que motivaron a que algunos acudieran ante la Dirección General de Compras y Contrataciones impugnando el proceso. No obstante, esta impugnación, pues, prosiguieron con el mismo y poniéndose en evidencia las irregularidades en el orden de que, como una forma de excluir a personas que calificaban para poder ser adjudicados con estas adquisiciones, se le permitió, pero, para citar un caso a un oferente, a un suplidor de Valverde, pues, le asignaron en Samaná a un oferente, a un suplidor que tenía toda su estructura, que estaba en munción, le adjudicaron en Elías Piña como una forma de que se desinteresara y abandonara el proceso, pero llegando a algunos a ser objeto de peticiones por parte de los que acompañaron al señor Rodríguez al frente del INAVIA. Esto motivó la desvinculación, la cancelación, por parte del presidente de la República del decreto que lo designó el 26 de agosto del 2020, lo que significa que las investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación verificó y así lo hizo saber, encontró irregularidades. Entonces, la mayoría de los casos que están siendo ventilados en la justicia es precisamente por violación de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, lo que significa que, utilizando esta ley, o más bien, inobservando lo que contempla la ley, se cometieron ilícitos penales que conllevan a un sometimiento penal y por ello hemos traído un legajo de evidencias que han sido recogidas por los medios de comunicación y, sobre todo, lo fundamental, la resolución de adjudicación, así como el decreto de desvinculación, lo que es una evidencia de que hubo irregularidades y, por ello, el PECA debe iniciar este proceso de investigación y proceder a el sometimiento tanto del señor Rodríguez como de sus colaboradores que resulten implicados en este entramado. ¿Cómo era posible, señor Julio César, que entonces a los suplidores que sí calificaban no se les diera participación y a otros que no cumplían con los requisitos, entonces se les facilitara que fueran suplidores? El interés era favorecer a personas que no reunían las condiciones y ahí se pone, pues, en evidencia la violación de la ley. ¿Qué ocurre? El pliego de condiciones mínimo, pues, establece que un oferente adjudicado de suplir el alimento escolar, pues, no puede tener una distancia en tiempo de más de 45 minutos y, por ello, comienza entonces a darse todo un escarceo alrededor de aquellos suplidores que sí tenían la infraestructura como para poder cumplir con este compromiso y con esta disposición del pliego de condiciones que siempre ha operado, pues, tuvieron que buscar el auxilio de lo que sí tenían las cocinas y que habían sido dejados fuera del proceso, lo que significa que muchas personas adjudicadas, beneficiadas con esta adjudicación, no tenían la mínima condición como para cumplir con el compromiso asumido al recibir esta adjudicación y por ello hablamos de que hay, de por medio, pues, irregularidades que pudieran superar los 10 mil millones de pesos porque ha habido ausencia de los alimentos en mucha parte de los lugares a los que sí le fueron adjudicados. En cambio, esto no ha salido a la luz pública porque de una forma u otra se ha manejado, pero la situación es lamentable y, sobre todo, se sentaría un precedente funesto si se permite que esto pase, pues, sin ningún tipo de consecuencia, y es lo que nosotros hemos acudido a plantearle al PECCA. En cuanto a la calidad de los alimentos se refiere, de estos alimentos que se servían, ¿usted tiene algún reporte sobre el mismo, si cumplían con las condiciones, si nuestros estudiantes estaban recibiendo algo adecuado para su salud? Hasta el momento no se han producido ningún tipo de informaciones fatales que, como suele ocurrir cuando se suplen alimentos que no reúnen las condiciones, sobre todo, de lo que debe ser la cadena de protección alimenticia. Hasta el momento, felizmente, no se ha producido, pero sí sabemos que en algunos lugares, pues, se han ausentado, sin lugar a duda, la presencia de los alimentos que deben proveerle a los estudiantes. ¿Usted cree que el ministro de Educación estaba ajeno a esta situación? Bueno, sin lugar a duda que debe establecerse algún tipo de responsabilidad, porque el INAVIE, aunque el director es designado por decreto, pero esta entidad es adquirida al Ministerio de Educación y debió, por lo menos, si no tenía conocimiento, pues, ante las denuncias que se venían produciendo, cuando, prácticamente desde el inicio de la gestión, pues, debió ponerle la debida atención y no cuando ya estalla el escándalo involucrando esta suma de dinero. Claro. En cuanto a la denuncia que usted estaba realizando sobre el proceso de liquidación en la CDEE, usted establecía que el ministro de Energía y Minas habría gastado una suma superior a los 15 millones de pesos en la reparación de su oficina y que lo hizo sin el debido proceso. ¿Cómo va ese asunto? Y si usted también pretende seguir con otro recurso legal para que se respete esa parte, que no debió quedarse con ese dinero, sino la comisión liquidadora. La situación es más compleja. El decreto 342-20 designa una comisión para la liquidación de la CDEE. Resulta que el ministro de Energía y Minas, pues, asaltó el patrimonio de la CDEE, o sea, el local, el inmueble de la CDEE, e instala el Ministerio de Energía y Minas. Pues, toma 34 millones del presupuesto asignado por el Congreso a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y lo utiliza para la reparación del local de la CDEE, pero que lo hace a nombre del Ministerio de Energía y Minas. O sea que, tomando los recursos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, lo emplea en el Ministerio de Energía y Minas que tiene su presupuesto, lo que significa que ha incurrido en malversación de fondos públicos. Y por ello también vamos a proceder en los próximos días a presentar ante el PESCA, pues, una denuncia formal por malversación de fondos públicos por los 34 millones de pesos. ¿Le entregó al Ministro de Energía y Minas el detalle sobre el costo de la remodelación de esa oficina, de ese mundo que estamos hablando? No, ni ese ni otras informaciones que le hemos requerido. No han entregado informaciones. Ahí está. Bueno, gracias, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, Alianza Dominicana, contra la corrupción que está actuando con firmeza contra estos casos que ya el Partido Revolucionario Moderno dijo que va a dejar a la justicia que siga operando libremente, pero que tiene que haber un sometimiento para que los mismos sean procesados y para que caiga quien caiga, no haya nadie que se escape. Es parte de nuestra labor como organización de la sociedad civil que vela por el manejo transparente de los recursos, atendiendo a ese deber ciudadano de presentarle a las autoridades pues aquellos casos que de oficio que debería perseguir no lo hace, pues nosotros venimos a poner en movimiento la opción pública para que proceda en consecuencia. Ahí está. Gracias, Julio César, y seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.